¿Qué importa que tu puñal se me clave en el riñón? Tengo mis versos que son más fuertes que tu puñal. ¿Qué importa que este dolor seque el mar y nubla el cielo? El buenismo dulce de consuelo nace al lado al dolor. ¿Qué importa que este dolor seque el mar y nubla el cielo? El buenismo dulce de consuelo nace al lado al dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!